Muy buenos días, hermanos míos. Es lindo poder estar aquí en esta mañana. Les deseo un muy buen día. Y sí, hoy vamos a hablar del tema, del gran tema, el amor. Y obviamente es un tema muy importante y tiene muchas asociaciones muy positivas. Sin embargo, una de las afirmaciones, al contrario, que más me entristece, está escrito en Mateo 24, 12, donde dice, porque la justicia va en aumento, el amor de muchos se enfríará. Y eso es algo que tenemos que contrarrestar. A veces me imagino en necesidad y frente a puertas cerradas, aunque las posibilidades de ayudar están, pero no ayudan. Y los afectados no tienen compasión. Y eso ya se ve en todo el mundo. Entonces me doy cuenta de la cantidad de dinero que donamos cuando hay catástrofes, por ejemplo. Y esto me alegra que todavía hay este amor para los demás. Se ha hablado mucho del amor mundano, pero vamos a ver lo que la Biblia dice acerca del amor. Vemos, hay tres tipos diferentes de amor. Agape, el amor incondicional que Dios nos muestra a través de Jesús. Dios amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo para que todos que en él creen tengan vida eterna y no se pierdan. Después hay ese amor fileo, amor fraternal, y el eros que es el amor físico. Sabemos que Dios establece nuevas normas por los siguientes versículos. Por ejemplo, en Juan 15, 12, esto es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En 34, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, para que como yo os he amado, también vosotros os améis unos a otros. En 35 dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y Romanos 13, 8, no debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. De hecho, el cristianismo es la única religión que se centra en esto. Y esto es lo que intento hoy, hacer este amor un poco más práctico. Por cierto, no me estoy centrando tanto en nuestros enemigos, en amar nuestros enemigos, a quienes debemos amar. Hacer esto ya es un curso más avanzado, el nivel 2. Hoy estamos hablando del primer lugar de la misión de amarnos entre nosotros, los hermanos entre nosotros. La predicadora y autora Joyce Meyer, por ejemplo, que escribió Campo de Batalla, ha escrito más de 100 libros. Dijo una vez, y el libro Love Revolution, un libro que se trataba de ser práctico en el amor, de planear el amor todos los días, hacer bien a otros. Este fue el libro que menos se vendió. Así, podemos ver que hasta los cristianos tampoco todavía están todos cumplidos en el área del amor. ¿Y por qué es así? ¿Por qué el amor nos cuesta? El amor significa dar, significa apartar la mirada de uno mismo y mirar a otros. Es dar a otra persona tiempo, energía, dinero. Y quien lo hace voluntariamente, sobre todo en un mundo egocéntrico, en la cual la atención se centra en uno mismo. Amar significa tomar una cruz, morir un poco por uno mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así dice Mateos 17, 17. Esta frase aparece más de ocho veces en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo debemos amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo te amas a ti mismo? ¿Tú cuidas de ti mismo? ¿Tú comes? ¿Tú duermes? ¿Tú te vistes? ¿Tú necesitas descansar? ¿Tú necesitas entrenamiento? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas vivir en algún sitio? ¿Me asegura a mí mismo cuidarme y vivir cómodamente? Esto mismo necesita el prójimo. En otros versículos leemos que debemos estimar al otro mayor que a nosotros. Tenemos que cuidar hasta sus cosas. Y recuerda también lo que dijo Jesús. Lo menos que hagamos a alguien es como si lo hubiéramos hecho por él. Hermanos, el amor debe ser práctico. Podemos empezar en nuestras casas. Al prójimo. ¿Quién está? El que vive con nosotros. Y esas son las cosas que más descuidamos. Son los detalles que muchas veces nos olvidamos. Por ejemplo, dejamos la toalla húmeda sin colgar. Dejamos o no sacamos la basura. A veces la pasta de dientes no está cerrada. En estas cosas podemos hacer un gran cambio. Para poder amar a uno mismo, para poder amar al prójimo, uno tiene que amar a sí mismo también. Y eso es algo que me costaba mucho tiempo, amar a mí mismo. Yo tenía ciertos defectos que veía que no podría superar. Y entendí que no estaba contento con esta situación y no podía perdonarme. Entonces, una noche, una hermana de mi grupo me mandó un mensaje fugido. Dice, tú tienes que aceptarte porque Dios te acepta. Y te ama de tal manera que ha bebido o ha tomado morada en ti. Él vive en ti. Él te ama. Tú puedes aceptarte. Él no está mirando lo que tú haces o lo que tú no haces. Entonces, yo entendí que tenía que perdonarme. Y entonces, me perdoné mi corazón. Me dije, perdóname que te he rechazado. Te voy a aceptar. Me voy a aceptar como soy. Y eso hizo un gran cambio en mi vida. Yo entendí que Dios me amaba. Que yo también me podría amar. Y esto hizo que me aceptara y que hubo una paz en mí. Y eso hizo una gran diferencia en mi vida. Porque Jesús dice, ¿cómo vamos a amar al otro si no nos amamos a nosotros mismos? Y a partir de esto, yo siento que no hay esta guerra en mí. No, porque no me rechazo. A pesar de dificultades y problemas, me puedo aceptar. Y puedo aceptar al otro. Siento una paz en mí. Siento que el amor de Dios puede fluir a través de mí. Y entonces, entendamos, perdonar a nosotros mismos si hay un problema. Y después podemos amar al prójimo. ¿Cómo podemos hacer amar en pasos prácticos? Por ejemplo, se puede mirar en la noche tu esposa, tus hijos, el colega. Hacerte un plan. ¿Cómo puedo mejorar la vida de otros? Entonces, ¿cómo puedo, qué puedo hacer para que las cosas van mejor? Por ejemplo, tú puedes en la mañana levantarte como pastor. Muchas veces dice, 15 minutos más antes. Toma un tratado. Toma dinero para, si tú ves a alguien en el camino, le puedes dar algo. Después, en el día, puedes pensar, ¿quién me necesita? Le puedes acercar. Puedes hacerle algún bien. Invitarle a comer. En la noche, puedes pensar, ¿qué hice este día enfocando en el amor? ¿Qué puedo, qué hizo o no hice que podía mejorar? Yo ya no tengo 25 años y ya la vida está progresando. Y a veces pienso, ¿qué he hecho en toda mi vida? ¿Qué he logrado? Yo no he hecho grandes fortunas, tampoco una gran carrera. No soy gerente de una multimillonaria. Pero la palabra dice, Jesús dice, si damos un agua a uno de los más pequeños, es como si lo estoy dando a él mismo. Entonces, si yo puedo mejorar la vida de cualquier persona, dándole un agua, dándole una atención, dándole una sonrisa, entonces ya estoy cumpliendo con la ley de Jesús. En todo, la palabra dice, si cumplimos con el amor, ya hemos cumplido toda la ley. Entonces, eso es lo que Dios requiere de nosotros. No es que hacemos cosas que no podemos llevar al cielo, sino cosas que permanecen. Y esas son las obras de caridad, de amor que podemos dar todos los días. Señor Jesús, te doy gracias porque tú fuiste ejemplo en todo. Tú diste tu vida, tú nos mostraste cómo hacerlo, cómo amar, qué hacer, Señor. Gracias por ese gran ejemplo. Gracias porque tú viviste en nosotros para darnos este amor, para querer mostrarnos que el amor reina, que el amor es lo mejor, Señor, que podemos ofrecer y ser. Gracias, mi Dios, por darnos esta visión. Llénanos de ti, Señor. Danos fortaleza cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, ser un ejemplo tuyo para que te vean a través de nosotros. Gloria a tu nombre. Amén. Gracias. Gracias.